El hermano Roberto González 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 Este, este, entrega Este, 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 este El hermano Roberto González El hermano Roberto González El hermano Roberto González Estaba orando Y cuando me dio cuenta Que no están, que me dejaron Solo con ella Pues yo dije, señor, pues Aquí es donde, no? Entonces yo aquí Me tomé de mi señor Y la mujer fue libre A los, a los, este No sé, fueron quince minutos Una lucha fuerte ahí Que yo quedé agotado Mi experiencia fue Que yo quedé muy agotado En mis energías pero ese fue el llamado primero que tuve yo con el Señor y entonces ya que conocí yo el ministerio de Cristo Libera y que toda la enseñanza que usted tiene las conferencias y miles de liberaciones que las he visto yo pues verdaderamente las he visto ávida ávidamente, o sea de aprender de entender como le está haciendo el hermano Roger porque a veces los comunes no se comunican a veces no hablan como vence cada caso cada situación y como llega al punto de que puede la persona ser libre, entonces es algo que para mi me entusiasmó y aquí estamos, aquí estamos convencidos de que estamos sirviendo al Señor Amén Amén, Amén, Amén de hecho si el Señor el Señor Jesucristo es el que hace todas las liberaciones ahí es uno es el que la hace no guía, no somos vasos útiles en sus manos bueno, gracias a Dios por su vida yo tuve un llamado usted antes digamos tu experiencia de liberación es una orden para todos cristianos así es no es un don es una orden para que Dios vayan y prediquen el evangelio y que fueran demonios en mi nombre y a los enfermos y usted haciéndolo aunque eso es lo que estamos haciendo acá en Cristo Libera entonces ahora bien en su vida entonces en su vida fue fue digamos iluminada y fue transformada por la forma en que en que se hace liberación aquí en este ministerio de hecho usted se capacitó veo que usted se capacitó bastante veo muchas conferencias liberaciones video que es la clave por eso en que se meta aprende más esto es mucho mejor mucho mejor así es y ya usted empezó a hacer ya liberación ya acá por medio acá en el ministerio si si este la página que tenemos en facebook actualmente ya este la abrimos pues prácticamente el primero de abril de este año 2016 o sea este es abril mayo y lo que llevamos de junio dos meses y medio si y ya tenemos cerca de 5 mil seguidores estamos ya alcanzando los 5 mil seguidores en unos días ya llegamos a los 5 mil y esta plataforma ha servido mucho también porque aparte de que muchas personas están conociendo el ministerio y están de alguna manera capacitándose porque se les invita y se les ponen videos de liberación y las conferencias y lo están siguiendo muchas personas se han sentido identificadas con ciertos síntomas posibles de estar con problemas espirituales demonizados entonces aparte de las personas o los hermanos que están interesados en agregarse al ministerio hay muchas personas que también están buscando la administración y esa plataforma este combinada con toda la información con todo el conocimiento de las conferencias y las liberaciones que hay pues este hace que se acerquen y empezamos a a ministrar ¿verdad? al principio lo hacía yo por teléfono por celular y la verdad es que se pueden obtener liberaciones muy completas por teléfono sabiéndolo hacer como lo hemos aprendido aquí con este ministerio con usted sabemos llegar o sea a la cabeza del problema que es al espíritu inmundo al más alto el más alto rango y le pasamos a dar las órdenes y los demonios empiezan a obedecer y empiezan a sacar la información que es muy importante para poder ministrar una liberación este que sea efectiva o sea lo mejor es poder sacar de la información al espíritu gobernante de cómo entró cuáles fueron las puertas a su vez cuántos más demonios tiene en la persona o si hay o si existen otros reinos todo ese proceso que los hermanos lo pueden ver en el ministerio Cristo Libre en tanta conferencia lo estamos aplicando y con resultados este muy muy positivos donde el Señor se glorifica y el nombre de Jesucristo se enaltece cada vez más porque ese es el propósito mi Señor Jesucristo eso fue lo que nos ordenó lo acaba de decir en un principio no es un don que yo tenga en particular verdad pero si es el llamado a predicar el Evangelio es para todos aunque no todos seamos pastores pero todos tenemos que proclamar el Evangelio y la orden también de echar fuera demonios es para todos es algo que el Señor nos está dando a todos así como así como hablamos del Evangelio y oramos por sanidad también tenemos que orar por liberación y saber hacerlo es muy importante amén amén así es así es hermano para que la gente sepa usted es el coordinador de ahí de México implica de que hay en México hay muchas personas que ya hacen liberaciones el cual usted coordina actualmente ¿cuántos grupos tienen ustedes? para que la gente sepa yo sé cuánto hay grupos para que la gente sepa ¿cuántos grupos tienen ustedes actuales de grupos o personas que hacen ya liberaciones ahí que están ahí en México? bastante sí pues está el grupo México México Sureste Chimalhuacán son tres grupos aunque el grupo central es el grupo México y de ahí estamos luego ya derivando a otros grupos para que los hermanos que están ahí compartiendo en esos grupos puedan ellos también a su vez ser coordinadores de otros grupos y la hermana Saraí pues abrió otro grupo de una iglesia donde ella compartió el referente al ministerio con tan buen resultado que muchas personas se convencieron de la necesidad de este ministerio y es que es la realidad o sea este ministerio es para capacitar y enseñar al pueblo de Dios a ser libre y es una tarea muy grande hermano es una tarea muy grande que necesitamos muchos más obreros el Señor o sea nos ha llamado ¿verdad? y cuando las personas empiezan a conocer este ministerio y empiezan a aprender el reino del Señor se está extendiendo en las iglesias porque todas las iglesias deberían de estar ministrando liberación todos los pastores deberían de estar capacitados hermano es algo que pues no está sucediendo por falta de conocimiento la palabra de Dios dice mi pueblo parece porque le faltó conocimiento y entonces este ministerio es suficiente para adquirir ese conocimiento hermanos el que no lo quiera tomar es porque no quiere ¿verdad? y dentro de como yo lo veo hay gente que pueda rechazar esto ministerio pues eso está delante del Señor ¿verdad? es algo es algo dedicado de hecho si todas las iglesias deben deben hacer esto la orden todo el mundo debe hacer esto así es eso por esto si vamos a rendir cuenta como si no hacemos vamos a rendir cuenta del Señor como decía Pablo hay de mí si no predico el evangelio y digo hay de roger si no hago esto hay de roger si no hago esto y como dice usted también esta es una plataforma ya está la página interna en la página interna tenemos cantidad de todas las conferencias que hemos hecho las colocamos ahí para que la gente se capacite ahí y eso cuéntale cuéntale a las personas una de las liberaciones que haya tenido usted en donde el poder de Dios se ha manifestado más fuerte o sea fuertemente y la persona pues ha sido sanada liberada porque aquí el asunto es de sanación donde el monos se echa pues corre mucho milagro en la persona bueno hay una hay una administración de liberación que se le dice a un hermano o sea él de hecho pues tuvimos que llevarlo a Cristo porque conoce del Señor pero no era cristiano hacía algunas cosas ahí equivocadas y venían muchos problemas atrás pero en la preparación que es bien importante preparar a la persona para la liberación es llevarlo al arrepentimiento llevarlo a que confiese sus pecados a que acepta a Jesús como su Señor y Salvador como su único Señor y Salvador llevándole a todo ello esos pasos que seguimos de acuerdo hay un cuestionario muy extenso que está en la página cristolibera.org y en los libros que también yo los compré luego luego los compré a los 15 días de que conocí el ministerio los pedí los 3 y me llegaron en 5 días los pedí por Amazon ahí estoy yo devorándolos tengo otros libros pero esos los propuse yo a estudiar entonces aprendiendo eso y ya con más confianza porque estuve haciendo varias liberaciones por teléfono esta liberación la hice por video y la verdad que ahí se manifestó un demonio llamado Asmodeo que mucha gente que estamos en liberación lo conocemos ¿verdad? y no se quería ir al principio decía que él que él este le decía yo ¿cuál es tu derecho legal de estar aquí? dice es que él no quiere que me vaya decía yo ¿cómo es que no quiere que te vayas? y dice es que estoy muy profundo hablando de que esto venía de generaciones anteriores por los pecados de los ancestros y yo le hice ver al demonio este que pues que ahora esta persona ya era de Jesucristo y que no importaba lo profundo que pudiera estar ¿verdad? tenía que irse entonces yo le hice ver que cuando esta persona entregó su corazón a Jesús se acabó sus derechos sobre él y le pregunto a este demonio entonces ¿qué tienes tú que hacer? o sea ¿qué significa esto para ti? y dice que ya no pertenezco aquí cuando él ya siente que no pertenece ahí le dice ok te vas a quedar tú hasta el último pero a todos tus demonios que tienes ahí en el nombre de Jesús lo vas a sacar y empezó a hacerlo y empezó a hacerlo y empezó a hacerlo y hermano o sea es lo más sencillo ¿sabe por qué? porque el que lo hace es mi Señor Jesucristo Jesús es el que lo hace somos nosotros pero estamos que estamos siendo hacedores de la palabra yo le digo Señor aquí estamos haciendo tu voluntad y el Señor se quiere glorificar y empezó el hombre a salir por vómito y por educto y todo eso pero mi Señor lo dejó libre hubo muchos muchos demonios ahí que fueron saliendo entonces al preguntarle a este espíritu al gobernante ¿qué otros demonios tienes ahí? me dijo hay muchos me dijo bueno aunque sean miles o millones en el nombre de Jesús yo los encadeno los uno como en un imán y los expulso y los fueron saliendo fueron saliendo y luego le preguntaron ¿quién queda ahí? ¿quién queda ahí? y ella me decía no pues que queda la ruina el espíritu de ruina y de escasez y de pobreza porque eso estaba ahí impidiendo que este hombre avanzara fue impresionante fue algo muy gozoso la persona terminó muy cansado porque estuvo con los pulmones que no salían ¿verdad? pero cuando le pregunto ¿cómo estás? me dice muy ligero pero no podía hablar muy bien porque estaba bien agotado de la garganta pero el señor ahí no hizo una obra muy grande wow tremendo de otras liberaciones que el señor se ha glorificado tremendo wow sí y es sencillo el que hace es el señor y el señor ha revelado la forma la forma de cuando te voy a comentar algo incluso la gente cuando empezamos cuando cuando todo esto ha sido enseñanza del señor directamente ya porque la verdad que va guiando y uno lo hace cuando la del espíritu humanitario como alto rango le damos la orden que como él fue que lo creó que tiene ese grupo ahí él fue que que él lo haga que él lo saque así es lo sacan eso es otra cosa que yo aprendí hermano viendo una liberación que usted le hizo a otro hermano incluso del ministerio donde donde usted le dice ok yo te doy autoridad para que saques a los otros demonios porque entendemos que yo veía sus videos vamos a decir cómo ha ido evolucionando el ministerio en su práctica en la liberación y antes se iba sacaba un demonio ok te vas y luego el siguiente reino lo hablaba al siguiente hombre fuerte y luego te vas y así uno por uno hasta que ya le ordena al demonio gobernante que saque a todos los de su reino pero resulta que luego también hay otros reinos en la persona que no dependen del demonio mayor del gobernante de ese espíritu y yo lo usé con este hermano también le dije a ese demonio porque decía hay otros reinos ya que se quedó vacío su reino digo queda algún demonio en tu reino dice no ya se fueron todos ok dice ahora escúchame bien le digo hay otros demonios en esta persona existen otros reinos pues que si son reinos o son independientes son tuyos no son tuyos ok le dije yo pues en el nombre del señor jesucristo te doy autoridad suficiente y poder para que lo expulses a ese demonio y lo mandes al fondo del abismo a él y a todos en el nombre de jesús y empezó a salir a salir o sea también entonces ya el último quedó asmodeo y ya le cortamos la así es así es lo echamos fuera si lo que uno hace es delegarle provisionalmente una autoridad para que ellos saquen su demonio y delegarle porque saquen su demonio ahí lo hacen lo atraen y lo hacen y la persona queda libre para que gloria de jesucristo no hermano uno aquí en este ministerio aprende muchas cosas yo aprendo muchas cosas muchas cosas de hecho esto lo suelto lo suelto el asunto cuando la gente la gente le dice no por qué envía los demonios al abismo porque el señor jesús está tal pero es que es que los mismos demonios lo dicen bien dicen los demonios nos vamos para la caldera nos vamos para el abismo y pues corre y arranca y viste me imagino de jesucristo tremendo si muchas cosas aprende uno y uno ve lo que es la autoridad total que tiene el señor jesucristo sobre todo sobre todo el que manda hay una creencia muy común en muchos hermanos donde incluso ahí en facebook algunos han puesto oye por qué se pueden hablar con los demonios es una es una aberración y no sé qué tantas cosas y es algo o sea son unas cadenas de engaño religiosas en el pueblo de Dios tremendo porque incluso muchos no creen que puedan un hijo de Dios tener tener demonios y desde un principio que yo fui al retiro de liberación cuando recién convertido todos éramos cristianos hermanos todos éramos hijos de Dios y ahí se manifestaban los demonios entonces yo nunca tuve esa duda en el corazón siempre estuve como es posible si 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 bueno hermano yo llamo al hermano Roberto de México si necesitas más información ahí va a la página en internet cristolivera.org ahí se cede ahí encuentra la información de ahí del hermano y también los otros sedes que están a nivel internacional a nivel mundial y también aparecen ahí también las sedes que están ahí en México bajo la decisión y coordinación del hermano del hermano Roberto así que ay aprovecho para que adquieran los libros como esto me dice este hombre estuvo con su ministerio adquirió los libros y eso fue una herramienta tremenda porque usted es que esos libros no son cualquier libro son una herramienta tremenda para liberación tremenda 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 que son libertas de las opresiones libertas de las enfermedades y libertas de las enfermedades clave muy clave ¿tiene algo más que decir hermano? ¿se puede pedir hermano de la gente que está viendo hermano? bueno los invito a todos los que estén viendo este video a que se capaciten porque ese es el propósito el Señor Jesucristo quiere que el pueblo se capacite para hacer liberación la gente dice bueno te puedes capacitar aquí hermano en este ministerio hay muchas conferencias hermano o sea por material la verdad no paramos hay mucho material y se están agregando más más videos cada vez de liberaciones no solamente ya de hermano sino de otros hermanos en México o en Chile o en Argentina o en otras partes en España o sea hemos visto videos los que estamos participando en los grupos tenemos grupos también de de Whatsapp donde estamos coordinándonos ahí tenemos la comunicación diaria y los mismos hermanos que van haciendo liberaciones nos envían a nosotros fragmentos de los videos o los videos y ahí los comentamos entonces todos estamos aprendiendo hermano si usted quiere capacitarse repórtese acá en la página Cristo Rivera en México mande un mensaje por inbox y con todo gusto ahí le vamos a contestar estamos pendientes si usted necesita también apoyo o ayuda igual repórtese y ya veremos como le ayudamos pero estamos para servir al Señor Jesucristo ok amén amén ya oyeron pueden ubicar al hermano Roberto ahí en México Cristo Rivera México o acá Cristo Rivera Internacional se consigue toda la información del ministerio